Como dice Mafalda, tenemos que cambiar el mundo antes que el mundo nos cambie a nosotros. Y votemos mal, por ejemplo. Los mismos de siempre nos reunimos y miramos siempre nuevas caras que se van convirtiendo en los mismos de siempre. Siempre somos más los mismos que, como siempre, nos abrazamos. Nos damos alegrías y nos lloramos los sentimientos. Somos los mismos que damos la bienvenida a los nuevos mismos de siempre. Que ahora, sin canas, sin arrugas, vienen con nosotros a ser los mismos de siempre. Lo único que podemos darnos cuenta es todo lo que hemos cambiado y aprendido para ser los mismos de siempre. Los que protestamos, nos organizamos, luchamos y triunfamos siempre. Siempre, siempre ganamos, nunca perdemos, porque no tenemos nada que perder. Se gana siempre, siempre que llega una nueva cara, una nueva idea, nuevos brazos, nueva fuerza para seguir siempre, siendo los mismos de siempre, siempre, hasta la victoria, siempre. Esta gran victoria de ser los mismos de siempre, aunque muchos de los mismos de siempre estén lejos, muertos, desaparecidos. Pero eso nos hace ser los nuevos mismos de siempre, junto con las nuevas caras. De los mismos de siempre, aunque muchos de siempre, nunca perdemos, 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 nunca perd Gracias.